Feliz Navidad Feliz Navidad Rosado muy Feliz Alicia I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas From the bottom Amar Amar Feliz Navidad Prospero año y felicidad La Virgen Se está peinando Entre cortina y cortina Los cabellos son de oro Y el peinado es plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacido La Virgen está lavando Y tendiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver al Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver al Dios nacer La Virgen está lavando Con un poquito de la Virgen está lavando Con un poquito de jabón Y el romero florecido Se le picaron las manos Y el romero florecido Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Por ver al Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles nojan Que el huevo nos caen Recogido tu rebaño A donde vas, soltito Voy a llevar al portal Ven esos batreta y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles nojan Que el huevo nos caen Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque está naciendo Dios Belén, campana de Belén Que los ángeles nojan Que el huevo nos caen Caminando a medianoche Donde caminas, pastor Te llevo al niño Que el huevo nos caen Como a Dios mi corazón Belén, campana de Belén Que los ángeles nojan Que el huevo nos caen Campana sobre campana Y sobre campana una Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles nojan Que el huevo nos caen Recogido tu rebaño A donde va el cantorcito Voy a llevar al portal Fregues, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles nojan Que el huevo nos caen El huevo nos caen Noche de paz Noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz Noche de amor Ved que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús En el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de luz Noche de paz Noche de amor Loche de amor Haya humilde fiel de paz Por los celestes proclamas amor, razas y gloria son tan plenitas, por nuestro buen adentro, por nuestro buen adentro. Por nuestro buen adentro, por nuestro buen adentro. ¡Gracias! 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 que sus antecedentes vamos a adorar. Ya dormido en el regazo de María el Salvador, va soñando dulcemente música y cantos de amor. Jesús al pesebre vamos a adorar. Jesús al pesebre vamos a adorar. El camino que lleva a ver baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón al Redentor, al Redentor. Yo quisiera poner a sus pies algún presente que te agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ro-po-pom-pom Ro-po-pom-pom En tu honor frente al portal y no te detrás que voy a dar por la hora que me gustó que me gustó y no te comparte y no te comparte o El camino que lleva a verte Voy marcando con mi viejo tambor Nada hay mejor que yo pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Al Redentor, al Redentor Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Al Redentor, al Redentor Al Redentor, al Redentor Llegaron ya los reyes serán tres Melchor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel le llevarán Y un pocho blanco de alpaca real Chagos y chinitas duermancer Que llamen Chor Gaspar y Baltasar Todos los regalos dejarán Para jugar mañana al despertar El niño Dios muy bien lo agradeció Comió la miel y el pocho lo abrigó Y fue después que sonrió Que a medianoche en el sol relumbró Llegaron ya los reyes serán tres Melchor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel le llevarán Y un pocho blanco de alpaca real Chagos y chinitas duermancer Que llamen Chor Gaspar y Baltasar Todos los regalos dejarán Para jugar mañana al despertar El niño Dios muy bien lo agradeció Comió la miel y el pocho lo abrigó Y fue después que sonrió Que a medianoche en el sol relumbró Y fue después que sonrió Niñito Jesús Hoy quiero ser mejor que ayer Como tú quiero ser Como tú quiero ser Niñito Jesús Y desde hoy prometo hacer Tu divino querer Tu divino querer Quisiera tocar Tus bracitos calientes Y luego soñar Que me miras sonriente A la aurora cantar A los niños besar A los niños besar Tome tu corazón Para todos amar A la aurora cantar A los niños besar Tome tu corazón Para todos amar Niñito Jesús Y desde hoy Y desde hoy Tome tu mente A la aurora cantar A la aurora cantar A los niños besar Tome tu corazón Para todos amar Tome tu corazón Para todos amar Tome tu corazón 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 En sus brazos Y la Virgen María Y la Virgen María Lo acaricia en su regazo Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos al Dios del amor Con el perfume del alma Y los homenajes de la adoración A la nanita, nananananita ella, nanita ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, nananita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sombrora Mi señor que en la selva, cantando llora Calla mientras la cuna, se balancea A la nanita, nanan, nanita, ella A la nanita, nanan, nanita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sombrora Mi señor que en la selva, cantando llora Calla mientras la cuna, se balancea A la nanita, nanan, nanita, ella Campanas por lo que resuenan sin cesar Campanas por lo que resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es navidad Los niños que aquí están, no dejan de cantar Este día de amor y buena voluntad Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con jubilos sin paz en toda la canción Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Campanas por lo que resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es navidad Los niños que aquí están, no dejan de cantar Este día de amor y buena voluntad Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la madre y la flor, del jardín del cielo, la madre y la flor. En una colina con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María, reposa la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la madre y la flor, salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la madre y la flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la madre y la flor, del jardín del cielo, la madre y la flor, del jardín del cielo, la madre y la flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la madre y la flor, salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo, la madre y la flor, del jardín del cielo, la madre y la flor, del jardín del cielo, la madre y la flor, del jardín del cielo, la madre y la flor. La malvada mula con sus finos dientes le comió la paja al niño inocente, le comió la paja al niño inocente. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. Salve Reina y Madre Dicen que Diosito baja cuando llega noche buena en una estrellita blanca A compartir con nosotros ricos y pobres la cena Porque en la mesa del pobre se queda hasta que amanece Dicen que a quitarnos penas cuando llega Navidad Por eso la Navidad de los pobres es más linda que ninguna Porque Dios nos acompaña bajo la luz de la luna Porque aunque no hay en la mesa más que un pedazo de pan Sabemos que ha nacido para llenarnos de pan Sabemos que siempre baja cuando llega Navidad Navidad Navidad, Navidad, Navidad De grandes, de chicos, de negros y blancos, de pobres y ricos De todos los hombres de buen corazón que habitan el mundo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso yo que soy pobre me siento afortunado Cuando llega noche buena porque a Dios vengo a mi lado Porque aunque la casa es chica las puertas las hice grandes para que entre quien quiera Cuando llega Navidad Cuando llega Navidad Navidad, 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 Navidad Qué bonita Navidad Navidad, Navidad de los pobres Qué bonita Navidad Navidad Navidad, Navidad, Navidad De los pobres Aleluya 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 Navidad, Navidad, Navidad Qué bonita Navidad Navidad, Navidad de los pobres Navidad, Navidad de los pobres A compartir con nosotros Ricos y pobres la cena Porque en la mesa del pobre Se queda hasta que amanece Dicen que a quitarnos penas Cuando llega Navidad Por eso La Navidad de los pobres Es más linda que ninguna Porque Dios nos acompaña Bajo la luz de la luna Porque aunque no hay en la mesa Más que un pedazo de pan Sabemos que ha nacido Para llenarnos de paz Sabemos que siempre baja Cuando llega Navidad Navidad, Navidad, Navidad De grandes, de chicos, de negros y blancos De pobres y ricos De todos los hombres de buen corazón Que habitan el mundo Aleluya Por eso yo que soy pobre Me siento afortunado Cuando llega noche buena Porque adiós tengo a mi lado Porque aunque la casa es chica Las puertas las dice grandes Para que entre quien quiera Cuando llega Navidad Navidad, Navidad, Navidad Qué bonita Navidad Navidad, Navidad De los pobres Qué bonita Navidad Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Aleluya Navidad, Navidad, Navidad Qué bonita Navidad Navidad, Navidad De los pobres Dicen que Diosito baja Cuando llega noche buena En una estrellita blanca En una estrellita blanca A compartir con nosotros Ricos y pobres la cena Porque en la mesa del pobre Se queda hasta que amanece Dicen que a quitarnos penas Dicen que a quitarnos penas Dicen que a quitarnos penas Cuando llega Navidad Cuando llega Navidad Por eso La Navidad de los pobres Es más linda Es más linda que ninguna Porque Dios nos acompaña Bajo la luz de la luna Porque aunque no hay en la mesa Más que un pedazo de pan Sabemos que ha nacido Sabemos que ha nacido Para llenarnos de paz Sabemos que siempre baja Cuando llega Navidad Navidad Navidad, Navidad, Navidad De grandes, de chicos, de negros y blancos De pobres y ricos De todos los hombres de buen corazón Que habitan el mundo Aleluya Por eso Yo que soy pobre Me siento afortunado Cuando llega Nochebuena Porque a Dios tengo a mi lado Porque aunque la casa es chica Las puertas las hice grandes Para que entre quien quiera Cuando llega Navidad Navidad Navidad, Navidad, Navidad Qué bonita Navidad Navidad, Navidad De los pobres Qué bonita Navidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad Aleluya Aleluya Navidad, Navidad, Navidad Qué bonita Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad De los pobres Navidad, Navidad Audiojungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 AudioJungle